Con este acto castrense de honores y parte al comandante del BIMOD 21 Macará, en esta institución militar se llevó a cabo el evento de conmemoración y recordación de los héroes de la batalla del Pichincha. Al conmemorar la gesta del 24 de mayo, se hace remembranza a los forjadores de la nacionalidad ecuatoriana, aquellos héroes de la hazaña máxima de la libertad, cuya sangre fusionada con la madre tierra, emergió con la fuerza de ese sacrificio supremo para recordarnos que la lucha por la consecución de los objetivos nacionales está todavía vigente y aún no ha terminado. En este acto se recordó también que con la conmemoración de la batalla del Pichincha se recuerda al ejército ecuatoriano y en particular a la reina de las armas, al arma de infantería. Siempre al servicio de la patria, donde esta lo demande, respetando la constitución de la república, que es la voluntad del pueblo, la defensa de la soberanía e integridad territorial y por la protección de las libertades, derechos y garantías de los ecuatorianos. Así también se destacó el trabajo y el cumplimiento de las competencias encomendadas de forma constitucional al ejército ecuatoriano. Los retos todavía están vigentes. La institución armada, concierto de ello, no ha descuidado la preparación de sus miembros, no temiendo a ningún desafío, más bien asumiendolos con coraje y responsabilidad. La nación debe seguir confiando en su institución armada, como lo ha hecho durante estos 195 años. Que el 24 de mayo, motive al pueblo ecuatoriano a esta patria maravillosa, la que Dios y nuestros héroes han heredado, a unar esfuerzos para asumir el reto del desarrollo con renovada mentalidad y madurez. En este acto se entregaron la condecoración Capitán Giovanni Calle a dos miembros de la tropa militar por su destacada y participación profesional en cada una de las misiones. a ellos encomendadas.